Somos gente sencilla y luchadora. Desde siempre nos ayudamos mutuamente para salir adelante. Nuestro comandante Hugo Chávez dijo un día, vayan al futuro, tráiganlo y siéntelo aquí. Nuestra misión es construir juntos nuestro futuro, con trabajo permanente, por el bienestar de todos y todas. Esto solo se logra con la mayoría revolucionaria en la Asamblea Nacional. Somos la Generación Chávez. Somos un pueblo valiente.